¿Cómo conseguir más clientes siendo arquitecto o arquitecta? Si te interesa este tema, estás en el sitio adecuado. Cuando decimos más clientes, queremos decir quizás mejores clientes o los clientes que realmente tú necesitas. A partir de aquí vamos a hacer una reflexión de 10 minutos en los cuales vamos a intentar plantear como tres focos. Por un lado, ¿qué es lo que podemos hacer como arquitectos más allá del cliente? ¿Qué es lo que podemos hacer ya con el cliente para que nos vaya mejor? ¿Y qué es lo que podemos hacer como colectivo para que como arquitectos y arquitectas tengamos más posibilidades de que la relación con el cliente sea mejor? A partir de aquí, primero tenemos que poner el foco en nosotros. En nuestro caso, que montamos el estudio en el 2003 y que del 2003 hasta el 2008 no había crisis, prácticamente no teníamos que hacer nada de todo lo que vamos a hablar a partir de aquí. Prácticamente con el boca a boca y un buen trabajo era suficiente para garantizar que conseguíamos más clientes, pero hoy eso no es posible. La tarta del pastel es demasiado pequeñita y lo es desde hace muchos años. Lo que pasa, lo que diferencia este momento actual de otros precedentes es que el mundo 2.0 nos abre un sinfín de posibilidades a la hora de conseguir clientes y depende de nosotros, de vosotros, de ti, aprovecharlas o no. Antes de poner el foco en ese cliente y cómo conseguirlo, cómo nos podemos comunicar con él, vale la pena mirarnos un poquito qué estamos haciendo como arquitectos, qué estás haciendo tú como arquitecto, dónde estás poniendo tu foco. Es decir, si sigues siendo un arquitecto tipo llanero solitario, si sigues siendo un arquitecto que hace arquitectura y poco más, buenos proyectos de arquitectura, con un buen diseño, pero no hay algo que específicamente te diferencia. Si no tenemos claro que en determinada especialidad o determinado nivel de especialidad podemos tener más posibilidades de que nos vaya bien, tenemos un problema de partida porque todos acabaremos haciendo algo muy parecido y el cliente tendrá muy difícil saber quién de nosotros o de nosotras es su arquitecto ideal. A partir de aquí podemos empezar a pensar en personas concretas a las que nos podemos dirigir. Es decir, cuál es nuestro nicho de clientes o cuál es nuestro cliente potencial, cuál es nuestro cliente objetivo. Tenemos que poner como una especie de nombres y apellidos, tenemos que saber qué tipo de relación queremos con ese cliente, tenemos que ver qué puntos fuertes tenemos nosotros. Es decir, qué nos gusta hacer y en qué somos realmente buenos. Y a partir de ahí, cómo con eso podemos resolver un problema concreto. Y aquí hace falta un autoanálisis. Es decir, no vale nuevamente decir, como me gusta hacer proyectos y soy muy bueno haciendo proyectos, pues esta es la respuesta. Esa es la que seguramente no es la respuesta. De hecho, si vas por ahí, tendrás muy pocas posibilidades de que te vaya bien. Sin embargo, si empezamos a ver estas variables de qué somos buenos y qué nos gusta hacer en función de lo que nos diferencia de otros arquitectos y arquitectas, la cosa cambia, porque si somos capaces de maclar esto con un posible nicho de clientes, ¡boom! De repente, hay posibilidades. Pasamos de que no las hay a que las haya. Y cuando de repente ya tenemos posibilidades, entonces podemos ver cuál es la mejor forma de comunicarnos con ese cliente, cuál es la estrategia empresarial correcta que vamos a seguir. Y empezamos aquí a hablar de estrategias empresariales. Pero todo esto, primero es una reflexión de nosotros con nosotros mismos. De hecho, a la hora de relacionarnos con el cliente, lo podemos hacer de diferentes formas. Hay gente que tiene una relación con el cliente más aséptica. Hay gente que tiene una relación con el cliente muy cercana. Tenemos que ver, antes de que aparezca el cliente, en dónde estamos más cómodos. Porque quizás eso sea uno de los factores diferenciales. Nos podemos diferenciar de muchas formas, desde ser expertos en arquitectura de autor y tener ya mucho músculo de arquitectura construida, y poder seguir apostando por ahí a ser especialistas en temas de sostenibilidad o temas de 3D o temas de BIM. Cualquier cosa que nos diferencie va a estar bien. Pero también está bien que nos podamos diferenciar desde la relación con el cliente. No es lo mismo un arquitecto que tiene mucho callo, que tiene mucha experiencia y que puede garantizar un llave en mano que un arquitecto que está empezando y que de alguna forma está totalmente sobrepasado con temas de presupuesto y mucho menos poder garantizar que en la obra todo va a ir como realmente tiene que ir. Porque no tiene esa experiencia en obra y bien sabemos que la obra es bien difícil de gestionar. Pero hay arquitectos que sí que la tienen. Tenemos que ver dónde estamos más cómodos. O hay arquitectos que saben que son personas empáticas, amables, optimistas, que tienen muy buen don de gente, que se les da bien esta relación con el cliente y que desde ahí pueden entablar una relación mucho más cordial o mucho más fluida, mucho más humana que otros arquitectos que por lo que sea son un poquito más asépticos, más neutros. Bueno, todo eso también lo podemos mostrar. Podemos partir de que eso es un factor diferencial importantísimo. Y si lo tenemos claro, lo podemos poner en juego y desde ahí, ¡bum! Algo cambiará. Y cuando aparezca el cliente, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, ese cliente nos va a percibir como de alguna forma nosotros queremos. Es decir, por un lado está la marca y por otro lado está la reputación digital. digital en la marca, de alguna forma, es lo que nosotros intentamos transmitir al mundo y la reputación digital es lo que el mundo va entendiendo de lo que es nuestra presencia en la red. Se puede entender también, incluso fuera de la red, del tema de marca. Os hemos hablado en nuestro blog La Marca del Arquitecto y pronto tendremos un vídeo también hablando de La Marca del Arquitecto. Claro que sí. De hecho, no te pierdas los siguientes vídeos porque vamos a seguir grabando por lo menos un vídeo a la semana. Con lo cual, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, que no me lo puedo ni creer, ya estás tardando, darle a la campanita, déjanos algún comentario, el me gusta y si te apetece compartir este vídeo porque te ha gustado lo que nosotros te explicamos al final de este ratito, pues estaremos encantados. Seguimos con el punto número 2. ¿Cómo es la relación ya concreta con el tú? Hemos pasado del yo al tú. ¿Qué pasa cuando aparece el cliente? ¿Cómo vamos a llegar a ese cliente? ¿Y qué cliente queremos realmente que venga hacia nosotros? Cuando ya miramos al tú, al posible cliente, tenemos que ver que tenemos dos posibilidades en realidad. Una es colaborar con otros arquitectos que de alguna forma también son nuestros clientes y otra es el típico cliente de arquitecto. Sobre el tema de las sinergias y esas posibles colaboraciones hablaremos próximamente en un vídeo específico que nuevamente lo trataremos con muchísimo cuidado. Pero ahora vamos a pensar en el típico cliente que todos queremos o todas queremos o aparentemente el estudio de arquitectura necesita. Si vemos que este cliente ya lo tenemos claro cuál es nuestro cliente ideal, tenemos claro toda esta parte que hemos hablado de diferenciarnos, vamos a ver cuáles son los canales de comunicación y cómo nos plantamos ante él. De hecho, más allá de la red, en el mundo físico, cuando tenemos una reunión con un cliente hay varias cosas que también podemos mejorar siempre. Es decir, en nuestro caso, no tenía nada que ver las reuniones que hacíamos con los clientes antes de aprender a hablar en público que después. Es decir, nosotros cuando nos empezaron a llamar para dar charlas, conferencias, cursos, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Si nosotros no hemos hecho nunca ni una charla ni nada. Bueno, pues nos apuntamos a varios cursos de hablar en público y de alguna forma aprendimos técnicas y tácticas para expresarnos mejor y desde ahí, curiosamente, cuando teníamos relaciones con los clientes o reuniones, la cosa iba mucho mejor, mucho más fluida. También nos preocupamos en su momento de aprender tácticas y técnicas de venta porque aprendiendo ciertas formas de expresarnos, ciertas formas de preparar las cosas, ahí va, tenemos nuevamente más posibilidades de que acepten una propuesta nuestra. Luego ya entraremos en que si el anteproyecto lo regalamos o no lo regalamos, pero vamos a presentar las cosas de una forma que en esa oferta de honorarios, más allá de que luego vaya eso bien acompañado de un posible contrato en condiciones, que esa propuesta inicial la preparemos de una forma o la preparemos de otra, de repente tenemos más posibilidades o menos de que nos la aprueben o de que nos la acepten. De hecho, en nuestro blog tenéis una guía completa sobre cómo aprender a vender mejor siendo arquitectos, así que también os animamos a echar un ojito por allá. Más allá de todo esto, volvemos al tema digital, es decir, en el mundo físico tenemos posibilidades de mejorar, pero en el mundo digital muchísimas más. ¿Cuántas webs de arquitectos vemos casi siempre enfocadas a otros arquitectos? Webs que en algún momento tuvieron su sentido, pero que a día de hoy aparecen en internet para sacar músculo o para que otros arquitectos y arquitectas piensen lo guay que eres, pues no parece la mejor opción. Si tienes una reunión en el mundo físico con un cliente, lo más probable es que el cliente se reúna con más arquitectos o arquitectas y cuando llegue a casa te googlee. Cuando te googlee va a encontrar algo y ese algo va a ser determinante a la hora de que te contrate o no. Es así de sencillo. Si encuentras una buena web clara y ordenada donde hay un blog que la acompaña y en ese blog hablas de tu experiencia en la gestión de proyectos, de tu experiencia en la gestión de obras, de cómo quizás aparezca en una relación con un cliente que incluso puede salir un vídeo de un cliente hablando de cómo ha sido la relación, el trato contigo. De repente esa persona que estaba dudando entre tus servicios y otros servicios, ahí va, ve una web clarita, ordenada, limpia, que de repente ve que un cliente está hablando bien de ti, que está hablando de cómo le trataste. Todo eso le va a influir a la hora de definirse, a la hora de decidirse por ti. Sin embargo, si tenemos una web abséptica, una web más, todo esto no nos va a acompañar. También el retorno nos puede venir por otro lado, es decir, una cosa es que nos encuentren después de conocernos y otra cosa es que cualquier persona que quiera hacerse una reformita en un pueblo, en una ciudad pequeña diga, yo no conozco ningún arquitecto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a googlear arquitecto reforma la ciudad en la que esté y si no es una ciudad muy grande, Madrid, Barcelona, si es una ciudad pequeña o media o un pueblo, el que salga en la primera página de Google nuevamente tiene muchísimas más posibilidades que el que salga en la segunda página y esto se consigue con SEO. De hecho, de esto es de lo que hablamos en nuestros cursos de identidad digital. Te dejo por aquí una tarjetita para que sepas que por ahí también puedes aprender de estas cosas. No es tan difícil y de hecho no hay tantos arquitectos y arquitectas haciendo bien este tipo de trabajos con lo cual si alguien se pone las pilas de repente sus posibilidades aumentan. ¿Significa esto que por hacer esto de repente te van a llover las ofertas y vas a necesitar contratar gente para dar servicio a tantos clientes? No. Pero que tus posibilidades aumentan, sí. Tenemos que tener muy claro que esto es una cosa como de ida y vuelta. Es decir, por un lado estamos nosotros como arquitectos que nos queremos mostrar al mundo y por otro lado están los clientes ubicados en algún lugar de internet. Vamos a buscarlos. Es decir, no será lo mismo que si yo o tú te dedicas a arquitectura bioclimática teniendo en cuenta el ciclo de vida de los materiales no buscarás los clientes en el mismo sitio que si te dedicas a otro tipo de arquitectura. Si tu foco está ahí a lo mejor en un grupo de consumo local en un grupo de Facebook sobre sostenibilidad general en un grupo de LinkedIn en el que hablen de temas de ecosistemas naturaleza y no sé qué a lo mejor por ahí de repente un día haciendo relaciones y dejándote ver y compartiendo material de valor a lo mejor algún día puedes entablar relaciones con posibles clientes. Si estamos en esas evidentemente a lo mejor TikTok por decir una red social que ahora está como muy en boga o Clubhouse no son tu sitio para estar. No inviertas tiempo en estar ahí y hacer mil cosas porque ahí no está tu cliente objetivo. De hecho normalmente en LinkedIn te vas a encontrar mucho más posibles clientes que en cualquier otra red social entonces más allá de que te guste LinkedIn sí o no te conviene estar en LinkedIn. Lo mismo que nos conviene tener un blog porque al final las redes sociales están muy bien pero siempre estamos en casa de otro. Lo importante es hacernos fuerte en nuestro canal de YouTube en nuestro blog en nuestra web desde ahí el músculo va a ser siempre fuerte. Si dependemos de las redes sociales vamos a tener dificultades pero en un momento de horas podemos hacer a nuestro favor es decir podemos hacer una campaña de Facebook por supuesto que sí en la cual aparecemos como posibles arquitectos para determinados clientes o podemos poner una campaña en Google App para que cuando alguien busca arquitecto no sé qué localidad la que sea la tuya de repente boom a base de pasta puedas aparecer el primero pero que es una pasta que es una inversión es decir con ese retorno que vas a tener casi asegurado te vas a morir de risa de lo que estás invirtiendo pero tienes que invertirlo bien y dentro de una estrategia general a partir de aquí empezamos a hacer esta relación con el tú porque si no hay esa relación todo va a ser demasiado frío nosotros siempre apostamos por la relación siempre apostamos por la interacción a partir de aquí te podrán ir apareciendo clientes por supuesto que sí que no te van a contratar directamente pero podrás hacer esa relación de confianza le podrás generar que tú eres la persona que es capaz de cumplir sus sueños podrás hablar contigo y podrás ubicarte dentro de un entorno digital todo esto es posible pero te lo tienes que currar esto es cuestión de tiempo es un proceso y no se hace de la noche a la mañana hace falta tiempo y a lo mejor hace falta que te acompañe alguien por el camino hay mil maneras de hacerlo pero lo importante es que tengas claro que si apuestas por esto tus posibilidades aumentan y para qué nos lo vamos a poner tan difícil para qué vamos a decir no el marketing tienes una mierda no es que esto es para vendidos a mí lo que me interesa es la arquitectura y punto vale pues sigue así pero si te interesa el tema del marketing estrategia empresarial boom tienes aquí un buen vídeo a lo mejor te toca estar en twitter por decir algo o no o twitter te toca estar para compartir cositas con otros arquitectos porque es una red social dura difícil pero a lo mejor instagram que ahora está como todavía bastante fácil para entrar a lo mejor ahí en un momento dado te puedes dar a ver te puedes dar a notar puedes grabar vídeos puedes hacer directos se te puede ver y puedes generar confianza porque el canal audiovisual un podcast o un canal de youtube también te va a ayudar en un canal de youtube para posicionarte y que eso es realmente difícil hacer vídeos que tengan muchísimas visitas y uno detrás de otro pero tener algún vídeo pequeñito en el que hablas tú en el que te expresas y que ese vídeo pueda estar incrustado dentro de tu blog o de tu web todo eso es una una maraña de información que transmites al mundo y que desde ahí el mundo te puede conocer ese mundo que ya habíamos hablado en el punto uno que es tu público objetivo tu cliente potencial ese nicho al que tú te diriges y que de repente en toda esta estrategia con el marketing y la comunicación ¡Bah! consigues captar la atención y estar en la mente de un posible cliente y toda esta relación con el cliente es muy potente y muy importante cómo llegamos a él pero cuando llegamos a él cómo nos relacionamos con él cuánto cobramos por cada proyecto cómo se genera esa confianza cómo explicamos nuestros honorarios sobre todo esto también hemos hablado en otro vídeo un vídeo que os dejo aquí la tarjetita por si queréis acceder a él y ahí profundizábamos un poquito más sobre todo ello de hecho al final de este vídeo también hablaremos de alguna herramienta que a nosotros nos ha servido mucho a la hora de entender mejor cómo podemos saber ese precio por hora pero antes de entrar en eso vamos a reflexionar también sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con el cliente nuestras posibilidades de tener más clientes y mejores como colectivo es decir qué está haciendo el CESCAE o nuestros colegios de arquitectos para que esa imagen del arquitecto o esta comunicación muy distorsionada que hemos tenido con la sociedad a la cual servimos mejore están haciendo algo no están haciendo nada están haciendo a veces cositas bueno es cierto que por suerte la figura del arquitecto egoico va como un poquito difuminándose y esto hace unos años estaba como muy presente también esta imagen que tuvimos de arquitectos como mano ejecutora de aquella burbuja inmobiliaria también de alguna forma va difuminándose y por suerte algunas escuelas de arquitectura ya se están poniendo las pilas en explicar a sus alumnos y a sus alumnas que existen conceptos como el marketing la comunicación la identidad digital que se puede trabajar desde aquí que pueden ser chavales mucho más productivos y cuando salgan al mundo al mundo real no salgan como cuando salimos nosotros que salíamos con una mano delante y otra detrás y nos iba bien a veces por pura suerte o porque era demasiado fácil en comparación a lo que es ahora pero no son tantas escuelas las que se lo están haciendo algunas sí y felicidades por ellas pero hay otras muchas que se tienen que poner las pilas y también por suerte hay arquitectos y arquitectas que ahora mismo están haciendo un trabajo muy bueno digamos como de bajar al barro de estar ahí con el cliente mano a mano y la reputación de arquitectos y arquitectas de alguna forma como que va mejorando muchísimo de hecho por suerte ya son más de 10-15 años que nacieron aquellos primeros colectivos de arquitectos que cambiaban diametralmente las reglas del juego de lo que solía ser un arquitecto y de repente se mostraran muchísimo más cercanos a la posibilidad de que el cliente interactuase de tú a tú no desde un arquitecto subido arriba el típico estudio de arquitectura profesores normalmente que trataban a los alumnos como los trataban pero aún así los tenían como mano de obra barata o gratis en sus estudios de arquitectura y que como tenían los garbanzos asegurados con los sueldos de las escuelas podían de repente competir por precio por casi nada y conseguir clientes súper buenos y hacer muy poquitos proyectos pero hacer muy buena arquitectura y desde ahí claro siempre estábamos hablando de los mismos arquitectos pero que de alguna forma usaban unas estrategias no del todo lícitas a la hora de competir con otros arquitectos que no tenían esas posibilidades y querían hacer las cosas mejor entonces la figura de la precariedad o del falso autónomo ha estado totalmente dentro de nuestro mundo de la arquitectura en nuestro blog hemos hablado un montón sobre ello pero ahora se trata de cambiar las reglas del juego de ver que lo podemos hacer de diferente manera que esto no es un hobby que esto no es vamos a hacer las cosas más o menos no somos empresas vamos a usar estrategias empresariales vamos a usar el marketing la comunicación vamos a transmitir lo que realmente somos capaces de hacer como arquitectos para que la sociedad nos entienda como alguien que somos útiles que nos necesita realmente para que sus proyectos sean mejores incluso aunque nos paguen un poquito más de lo habitual los proyectos terminen estando más controlados en precio que se entiendan todas estas ideas y esto hay que transmitirlo nosotros no somos de prometer grandes cosas y decir bueno es que esto va a ser chupado en cuanto te pongas las pilas con esto ya vas a ver no no y nos da mucho miedo de hecho ese discurso tal marketinero de prometer demasiado y de que todo va a ser muy fácil y que si trabajas con nosotros en menos de tres meses haciendo no sé qué de repente conseguirás no sé qué clientes vale puede ser y puede no ser y muchas veces son fuegos de artificio y muchas veces a alguien le sale bien y a otros muchos no le sale bien pero sí que es cierto que hay ciertas pautas ciertas estrategias que si las aplicamos como colectivo boom de repente cambiará el lenguaje con el que nos expresamos por qué tenemos la necesidad de complejizar siempre todo por qué hay unos discursos que casi no se entienden ni entre nosotros como para que nos entienda la sociedad esto no ayuda a que nuestros clientes aparezcan esto ayuda a distanciar todavía más la relación entre la sociedad y los arquitectos esto no es bueno para el colectivo con lo cual vamos a hacer cosas que nos ayuden que nos encaucen desde la propia escuela los colegios el CESCAE todos de la mano seguro que desde ahí tenemos muchas más posibilidades de que nos vaya bien y antes de terminar este vídeo también quisiéramos dar un par de pinceladas sobre dos herramientas que a nosotros nos son muy útiles a la hora de gestionar mejor nuestros proyectos lo hemos hablado con un montón de arquitectos que también las han empleado y su vida es mucho mejor por ejemplo una herramienta como Slack ¿qué nos puede aportar? de repente decimos vale ¿cuánto tiempo nos va a llevar un proyecto? no lo sabemos normalmente porque para empezar no sabemos ni el tiempo que empleamos en cada proyecto como para medirlo específicamente en cada proyecto o cada parte de cada proyecto pues esto es lo que nos da una herramienta tan sencillita como Slack gratuita hasta cinco componentes del estudio la implantáis la probáis veis cuánto os cuesta un proyecto veis cuánto dinero ingresáis veis a cuánto sale la hora y os echáis la mano a la cabeza fantástico y dices bueno habrá sido mala suerte habrá sido este proyecto en el siguiente seguro que nos va mejor o si te dedicas a temas de de IT o a temas de comunidades de vecinos oye con esta comunidad de vecinos todo el tiempo que empleo haciendo la reformita del local el no sé qué de la fachada cuánto tiempo me ha llevado pum y estás midiendo durante un año y al final dices ahí va pero si he ganado 10.000 euros cuántas horas he invertido y me está saliendo la hora a 6 euros ¿qué estoy haciendo con mi vida? y lo ves y si luego quieres seguir desde ahí en la precariedad más absoluta pues luego sigues y sigues trabajando todos los fines de semana y volviendo a casa a las 8 y sin ver a tus hijos tú eliges o dices espérate que igual hay otra forma de hacer las cosas que igual a la que veo esta realidad de repente esta pequeña herramienta Slack que es tan gráfica y tan visual y que te pega una leche en un momento dado tremenda te lleva a hacer las cosas de otro lado desde otro sitio y hay muchas herramientas digitales que te pueden ayudar en nuestro curso de productividad aquí nos dejamos la tarjetita hablando de productividad vais a ver que desde Trello Asana herramientas de gestión de proyectos Slack para evitar la relación tan tóxica que tenemos muchas veces con los clientes a base de WhatsApp no te olvides de darle a la campanita y suscribirte si no estás suscrito seguimos compartiendo por YouTube y por nuestro blog de Stephen Ibarno un abrazo chao chao